Bueno mi gente, hemos dicho que no íbamos, pero no nos vamos, seguimos aquí todo el día, estoy preguntando, he visto varios comentarios, que quien graba, que quien graba, que quien graba, que si era la maruela, que si es no sé qué, mi gente la que está grabando que se ha venido con nosotros de la ocasión es Noelia, es una amiga nuestra, y nada, se quería venir a Rocío, nunca había estado bien a Rocío, y como a mi siempre me gusta traerme uno que no ha venido, para que luego en la vuelta me cuente lo que ha sentido, entonces en realidad, ella tiene muchas ganas de Rocío, y siempre digo Rocío y Rocío, digo no te preocupes, que cuando me vaya a las vacaciones a Rocío te vienes con nosotros, y se lo dije, y aquí está, es la que nos está grabando, y nada, es la de nuestro pueblo, muy cerquilla, y nos la hemos traído, estamos con Begoña, y ella va a grabar ahora un single nuevo, vamos a tener el privilegio de escuchar lo que nadie lo ha escuchado todavía, porque todavía no ha salido, pero saldrá, nosotros lo vamos a escuchar ya, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, a ver, vamos a escucharlo la noche cuando yo te conocí, aquella bendita hora en la que empecé a vivir, cantaba con tus amigos, al abrigo de la candela, bajo una noche de luna y un cielo cuadro de estrellas, no se me olvida la noche cuando yo te conocí, aquella bendita hora en la que empecé a vivir, noche mar y media, tamboril y palma, junto a la candela, suena la guitarra, y tu corazón con el mío que se enamoraba, noche mar y media, tamboril y palma, junto a la candela, suena la guitarra, y tu corazón con el mío que se enamoraba, mi gente ya lo había escuchado, esto es al rato, ya no ha salido, las dos, son un pedazo de artista, os queremos siempre para arriba.